que hubo que hubo mi gente que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo sth la cueva del mapache guau mi gente ustedes no tienen idea lo que me acabo de encontrar ahorita aquí estamos en un target como ven como ven mi gente estamos en un target por acá venía decepcionado totalmente decepcionado porque pues allá en los carritos ya vamos a pasar a ver no hay nada se llevaron lo bueno ya pero pues como siempre es acostumbrado me vengo para acá a checar los funcos sé que nunca tal vez dije yo en mi vida me encuentre algo chingo y ya no quiero coleccionar nada así sencillo me entiende funcos que no sean chase o algo en especial me entienden entonces acabo de llegar acá y estaba otro compañero por aquí pero como como decimos todos no 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 puede haber nada por aquí pero la chica acaba de hacer esto mi gente acaba de hacer esto yo lo alcancé a ver que andaba por aquí entonces el muchachón que estaba por aquí por lástima que que no quiso salir en cámara ya se me fue dijo que ella quizás acaba de hacer esto que yo le dije si la alcancé a ver le digo ok y me dio curiosidad de este medio curiosidad esto está muy bueno esto está muy bueno pero vean nada más lo que me acabo de encontrar aquí mi gente solo estaba checando así de esta forma así así para ver si había algo porque lo acabo de checar está en internet y está bastante bastante cotizado ok está bien bien cotizado la verdad no sé si llevarme los dos pero bueno quiero mostrarles algo que acabo de encontrar aquí y el muchachón aquí aquí parado aquí viene mi gente y no se le ocurrió buscar y yo siempre vengo y busco porque tal vez la esperanza el último que se pierde la gente pero bueno ya no lo sigo cansando con mi diálogo y vean nada más lo que me acabo de encontrar aquí estaba haciéndole a casi dije yo pues cuántos me llevo de estos porque pues si me gustó me gustó es algo que está bastante bien no estoy soldier es un exclusivo es un exclusivo y me pareció bastante bueno dije yo pues vamos a ver pues entonces alcancé a ver a la chica que se fue aquí que estaba haciendo stock y me puse a buscar y vean nada más lo que encontré aquí vean es un placer para mí compartírselo mi gente y esto me da esperanzas vean este chase que encontré aquí mi gente y el chico cuando me vio que lo agarre por cierto es un asiático me dijo do you find do you find a chase y ya me dijo acabo de estar aquí y vi a la chica que estaba haciendo esto y como siempre pienso me dice de que no hay nada no lo busque me vean nada más busquen gente busquen siempre porque no siempre tenemos mala leche no pero vean nada más que seis me acabo de encontrar el diamond diamond chase de funko pop toy soldier wow increíble mi gente increíble habrá puesto algo más yo no vi que trajer algo más pero vamos a ver no sé la verdad no tengo idea se habrá traído algo más por ahí pero hay bastantes que me parecen bastante llamativos mi gente recuerdo cuando salió selina de la cantante yo me encontré varios incluyendo hasta en 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 el suami no en el en el pianguis no me recuerdo haber encontrado varios ahí y nunca lo quise agarrar mi gente eso aunque no sea chase los están vendiendo extremadamente caros mente caros 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 vean este está bastante interesante también pero es algo en lo que no está bien ya más interesado mi gente algo que no sea chase increíble mi gente y la verdad sí creo que sí me voy a llevar los dos ya que para representación no porque este está sumamente chido vean es exclusivo también la verdad no sé si habrá algo más no quiero soltarlo ya mi gente porque imagínense si me lo ganan me voy a quedar llorando bueno yo creo que si nos lo vamos a llevar los dos pero vean acá hay más también y creo que esto es lo que ella acaba de traer si no me equivoco este este no sé la verdad este dragón no sé pero yo lo alcancé a ver desde allá desde ya que andaba ya por los carritos y andaba ella por aquí esto es lo que acaba de traer saben que no sé qué valor tendrán estos pero se ven bastante bien bien se ven bastante bien elaborados si éste los acaba de traer ella vean están en perfectas condiciones interesante mi gente wow 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 saben que me estoy hasta temblando en las manos y no iba a ser vídeo no iba a ser videito ahora ya ya me estaba decepcionando no iba a ser videito ahora porque y prácticamente pues no ha salido nada ya les muestro allá qué más hay no está de más mi gente que se busque siempre busquen porque algo tiene que aparecer algo bueno tiene que aparecer siempre no sé si de estos habrán chase o si ya son únicamente exclusivos de la tienda la neta no sé no sé obviamente estos de colores así no no me no me gusta coleccionarlos porque bueno entre otras cosas no porque me parece demasiado demasiado fantasía no pero está bien creo que con esta super pieza zona que encontré mi gente con esto nos vamos bien servidos ya creo que creo que valió la pena pasar por acá voy directo al trabajo 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 de la tarde vean este está sumamente chido también es este o iwan kenobi y darth vader está buenísimo super buenísimo hay varios exclusivos hay varios exclusivos muy buenos mi gente por acá pero por acá pero no es algo que vean no es algo que de verdad ande buscando en vez exclusivo del target también nice ahorita les muestro cómo está la cosa allá atrás en donde están los los hot wheels porque la verdad pues ya estuve acá y no hay nada no había nada mi gente darth vader por acá de esto no creo que haya chase la verdad no sé pero mi gente pues ya con esto nos vamos bien servidos mi gente siempre me gusta venir por acá por eso por ese motivo y si creo que creo que viene siendo lo único ya porque de ahí para allá pues vamos a ver de marbles de marbles camela hang no sé de marbles yo no sé si es que esto los acaba de traer también bueno yo la alcancé a ver por ahí a la chica que hace esto pero bueno vamos a seguir buscando por acá tal vez hay algo bueno por acá también todos estos están muy bien mi gente pero como les digo no hay espacio para tener todo esto tenemos muy poco espacio en los apartamentos acá en las casas y no porque si me gustaría tener todos estos están muy muy buenos y excelentísimos de marbles algunos límite de dicho por acá vean que ya los hemos visto en anteriores cacerías pero nada nada serio bueno creo que ahorita voy para allá a mostrarles lo que queda y yo creo que si nos vamos a llevar dos vamos a llevar a este otro también ya que es exclusivo y no está de más tenerlo lo vamos a marcar a ver cuánto cuestan mi gente porque la verdad no sé no sé cuánto cuesta algunas veces los exclusivos están por 30 dólares no sé lo vamos a marcar allá ustedes disculparán el movimiento de la cámara pero nunca traigo una canasta y aquí se viene lo triste acaban de hacer stock también por acá mi gente temprano seguro vamos a ver cuánto valen estos a ver si es que nos alivianamos de verdad no 11.99 bien bien gente nos vamos bien con tenis con estos y aquí la diferencia y la diferencia pues es que este brilla más tiene los stickers diamond collections el límite de ediciones wow 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 si vean este diferente ok es totalmente diferente así es que no los de gente estos son los chase de funk o pop pero por acá pues no hay nada más o sea lo mismo que ya hemos visto anteriormente creo que nos vamos a llevar este creo que si nos vamos a llevar este ya lo tenemos una vez mi gente pero no se trae daños pero de todas maneras pues es para cambiarle ruedas pues ni modos tal vez lo llevamos si ay mi gente pues de ahí en fuera espérenme que no quiero dejar no quiero dejar esto así a la vista o a la mano porque porque se van bueno vean aquí están los tupac y pues no me dejaron el el lamborghini y team transport tampoco está el que estábamos buscando se fueron se fueron y seguro acaban de hacer stock mi gente porque vean nada más cómo está esto este es el más buscado este es el más buscado y si lo quisiera tener y de estos el más buscado sería el lambo ok los lamborghini de ahí en fuera pues mi gente lo mismo de siempre no hay mucho ahí de matchbox lo que está repetido ya y pues igual acá también no hay mucho la verdad no sé si llevarme ese gaseo está dañado pero bueno bueno mi gente pues yo creo que hasta aquí le llegamos con este videito encontré una súper pieza de funko pop en target me parece una excelente este de matchbox los moving parts que ya hicimos un video anteriormente si tú gustas puedes ir a mis videos anteriores a checarlos y ahí puedes encontrar estos moving parts que ya los hemos visto anteriormente y que a mí me parece que el más chido es este simple y sencillamente por el color ok anteriormente ya salió este este y la bronco pero todo bien todo bien mi gente estos ya los tenemos ya hicimos un video anterior si gustas puedes irlo a ver bueno mi gente pues yo creo que con estas imágenes nos vemos en la próxima nos vamos a trabajar bien contentos vean nada más que chulada de che y esto me hace tener esperanzas de nuevo en target nos vemos en la próxima mi gente no olviden de dejar su poderoso like no olviden de suscribirse a mi canal dejen su comentario mi gente generalmente yo colecciono entre varias marcas desde funko pops hot wheels matchbox m2 machines green lines auto wars todo lo que tenga que ver con esas marcas definitivamente no le hemos entrado a otras marcas porque es demasiado demasiado extenso y pues se nos hace complicada toda la vida con el espacio y con la plata miente porque hay cosas que son demasiado caras para coleccionar bueno aquí me despido mi gente con estas imágenes nos vemos en la próxima vean nada más que chulada wow increíble jamás pensé que me gustaría un funko pop diamond chase en un target nos vemos en la próxima mi gente see you later bye nos vemos en un próximo video a ver como nos va bye guys gracias no 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 no